Nuestro amor fue tan fugaz como brisa del mar, pero incluso ahora solo pienso en ti. Cada vez tan hermoso en mi corazón perdé, incluso así solo fue real para mí. Si todo fue mentira, si nada de esto fue real, no me importa. De ti yo me enamoré, el tiempo no me deja olvidar, pero te diré adiós. Enfrentándome con el desamor, triste y melancólica hoy estoy. Pero sin que yo te quiera, por favor sé feliz, esfuérzate. Hay que vivir, pronto yo te olvidaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.